Jesucristo Jesucristo, te has entregado por mí, por mí Pan de vida, ahora estás tú aquí Aumenta mi fe, mi Señor Aumenta mi fe en tu amor Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor Jesús, 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 mi Salvador Jesús, 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 mi Salvador Jesucristo, te has entregado por mí, por mí Pan de vida, ahora estás tú aquí Aumenta Aumenta mi fe, mi Señor Aumenta mi fe en tu amor Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor Aumenta mi fe, mi Señor Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor Jesús, 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 mi Salvador Jesús, 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 mi Salvador Jesús, 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 mi Salvador Jesús, 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 mi Salvador